Ay, por atrás, por atrás, por detrás de mi casa Se ha mudado la vecina Que a mí me gusta como baila Y me gusta como camina Ella no quiere hacerme coro Porque dice que soy casado Y yo le digo, mami chula Casado pero no Herido pero no, vencido Casado pero no, castrado Herido pero no, vencido Casado pero no, castrado Mi mujer se pone celosa Cuando yo cruzo el callejón Porque piensa que la vecina Y yo le estoy dando amor, dando amor Ay, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás del callejón ya yo no puedo caminar Porque si mi mujer me ve seguido se pone a pelear Ella no quiere que camine por atrás Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Johnny Se dio Vamos para el callejón Al hoyo de Villa, nenén Joe Anderson Aprenderá el sol Al hoyo de Villa, en realidad Y yo le estoy dando amor Yo le estoy dando amor Gracias.